5, 6, 7, 8, 9, 10 Cuando era niño tenía pavor de la oscuridad, todavía lo hago, pero cuando tenía más o menos 6 años, no podía pasar una noche entera sin llorar, para que alguno de mis padres buscara debajo de mi cama o en mi armario a cual fuera el monstruo que pudiera estar esperándome para comerme. Incluso con una luz de noche, todavía veía figuras oscuras moviéndose en las esquinas de mi habitación, o caras extrañas mirándome desde la ventana. Mis padres hacían lo que podían para consolarme, diciéndome que era solo una pesadilla o una ilusión óptica provocada por la luz, pero mi joven mente estaba seguro de que al momento que me cayera dormido, las cosas malas me iban a atrapar. La mayoría del tiempo, me escondía debajo de las frazadas hasta estar lo suficientemente cansado como para dejar de preocuparme, pero de vez en cuando, sentía tanto pánico que corría al cuarto de mis padres, despertando a mi hermano y a mi hermana en el proceso. Después de un calvario como ese, no había manera de que alguien tuviera una buena noche de sueño. Eventualmente, tras una noche particularmente traumatizante, mis padres se hartaron. Por desgracia para ellos, entendían bien la inutilidad de discutir con un niño de 6 años, y sabían que no podrían convencerme de dejar a un lado mis miedos a través de la lógica y la razón. Tenían que ser ingeniosos. Fue idea de mi madre confeccionar a mi pequeño amigo para la hora de dormir, juntó muchos pedazos de tela surtidos con su máquina de coser, y creó a quien yo más tarde llamaría, señor Ickbar Bielstein, o Ick para abreviar. Ick era lo que mi madre llamaba, un monstruo de medias. Estaba diseñado para protegerme mientras dormía por la noche, asustando a todos los demás monstruos. Ickbar tenía un aire Frankenstein en versión gremlin, con ojos grandes y blancos hechos de botón y orejas de gato caídas. Sus pequeños bracitos y piernas estaban hechos con un par de medias rayadas en blanco y negro que pertenecían a mi hermana, y la mitad verde de su cara estaba hecha de una de las medias altas de fútbol de mi hermano. Su cabeza podría ser descrita como bulbosa, y para su boca, mi mamá le había cosido un pedazo de tela blanca y bordado en forma de zigzag, una amplia sonrisa de dientes afilados. Lo amé desde el primer momento. De ahí en adelante, Ick nunca se separaba de mi lado, así que cada noche a la hora de dormir me diría dónde se esconden los monstruos y yo lo colocaba en el área de mi cuarto más cercano a lo macabro. Si había algo en el armario, Ick bloqueaba la puerta. Si había una extraña criatura rasguñando la ventana, apoyaba a Ick contra el vidrio. Si había una gran bestia peluda bajo mi cama, bajo la cama lo ponía. Algunas veces, los monstruos se escondían en mis sueños, e Ickbark tenía que venir conmigo a mis pesadillas. Era divertido traerlo a mi mundo de ensueño, ya que juntos pasábamos horas combatiendo demonios y fantasmas. La mejor parte era que en mis sueños, Ickbark podía realmente hablarme. ¿Cuánto me amas? Me preguntaba. Más que a nada en el mundo, siempre le decía. Una noche en un sueño, después de perder mi primer diente, Ickbark me pidió un favor. ¿Me puedes dar tu diente? Le pregunté por qué. A la mañana siguiente, mi madre me preguntó dónde estaba mi diente cuando bajé a desayunar, por lo que me dijo, el hada de los dientes no lo había encontrado bajo mi almohada. Cuando le dije que se lo di a Ickbark, ella solamente se encogió de hombros y se regresó a alimentar a mi hermana pequeña. Desde ese momento, cada vez que perdía un diente, se lo daba a Ickbark. Siempre me lo agradecía y, por supuesto, me decía que me amaba. Con el pasar de tiempo, sin embargo, me quedé sin dientes de leche y ya me estaba poniendo un poco viejo para seguir jugando con muñecos. Así que Ickbark solo se sentaba ahí, en mi estantería, acumulando polvo y osentándose lentamente de mi atención. Pero las pesadillas se volvieron peores, tanto que empezaron a seguirme mientras estaba despierto, atemorizándome en cada rincón oscuro o arbusto que se movía. Luego de una noche particularmente mala, y en la que podría haber jurado que una jauría de perros rabiosos me estaba persiguiendo, llegué a casa para encontrar que alguien me esperaba en mi habitación. En mi cama, de pie y completamente erguido ante la luz de la luna, estaba Ickbark. Al principio pensé que mis ojos estaban jugándome bromas de nuevo, como lo había estado haciendo toda la tarde. Así que traté de prender y apagar las luces. Lo hice de nuevo, con ningún cambio. Me estaba empezando a poner nervioso. Comencé a retroceder hacia la puerta, sin quitar mis ojos de la silueta de Ick. Mi mano estirada incómodamente buscando el picaporte. Estaba a punto de morirme de ahí cuando escuché que la puerta era azotada contra su marco, dejándome encerrado en la oscuridad, en nada más de sombras y silencio. Hasta que escuché una voz familiar y estridente. Dejaste de alimentarme, ¿por qué debería protegerte? ¿Protegerme de qué? Pestañé una vez y todo cambió. Ya no estaba en mi habitación. Estaba en otro lugar. Una especie de bosque. Un lugar horrible de pesadillas. Donde partes de fetos abortados colgaban del follaje. Y el suelo estaba infestado con insectos carnívoros. Una niebla espesa inundaba el aire con un olor a carne podrida. Mientras luces de un verde amarillento parpadeaban en el cielo oscuro. Mi cabeza empezó a palpitar como si estuviese a punto de explotar. Porque mi mente escuchaba la voz de nuevo. Esto es lo que tu realidad será sin mí. Sentí unas pisadas que hacían temblar la tierra, aproximándose rápidamente. Soy lo único que puede pararlo. Estaba detrás de mí ahora, enorme y enojado. Dame lo que necesito y lo haré. Me desperté antes de poder darme la vuelta. Al día siguiente revisé el armario de mis padres buscando los dientes de leche de mi hermano. Y se los di todos a Ickbark. Casi inmediatamente después de ello, las pesadillas terminaron. Y estaba relativamente en condiciones de seguir con mi vida normal. De vez en cuando, me metí a la habitación de mi hermana y robaba lo que estaba destinado a la de los dientes. O estrangulaba a uno de los gatos de mi vecina para quitarle sus pequeños incisivos. Cualquier cosa para alejar las visiones. También comencé a notar de que Ickbark se movía en mi cuarto cada vez que yo me iba. Se veía más vivo de alguna forma. En la luz correcta, sus dientes podrían verse brillando y se sentía tibio al tacto. Por más que esto me asustara, no podía juntar el valor necesario para destruirlo. Sabiendo perfectamente a dónde eso me llevaría. Así que continué recolectando dientes para Ickbark a lo largo de la secundaria y la universidad. Mientras más crecía, a más cosas aprendí a tenerle miedo. Y más dientes necesitaba Ickbark para mantenerme a salvo. Ahora tengo 24 años. Un trabajo decente. Mi propio apartamento. Y una colección de dentaduras. Ha pasado casi un mes desde la última vez que Ickbark comió. Y las pesadillas están empezando a acorralarme de nuevo. Tomé un desvío a través de un estacionamiento después del trabajo esta noche. Encontré a un hombre forzando la cerradura de su auto. Sus dientes estaban manchados de un amarillo gracias a una vida de tabaco y café. Y aún así, tuve que usar un martillo para extraer los molares. Cuando regresé a mi departamento, él me estaba esperando. En el techo, en un extremo, dos ojos blancos y una boca a navajas. ¿Cuánto me amas? Me pregunta. Más que a nada. Le contesto sacándome mi abrigo. Más que a nada del mundo, Ick. Le contesto sacándome mi abrigo. En el techo, en el techo. Gracias.